Bueno, amigos y amigas del Mochilero 1413, bendiciones a la distancia. Mire, estoy en un lugar, en primer lugar, donde hace más de 35 años aquí vivieron centenares de hermanos salvadoreños. Por eso, este lugar se ha denominado Patrimonio de la Hermandad y la Solidaridad entre Pueblos de Honduras y El Salvador. Mire, hoy me encuentro con un hermano salvadoreño que ha venido a recordar, porque aquí donde él está parado, él vivió por algún tiempo. ¿Saben de quién me refiero? A don Fidel Guardado, un gran señor y que hoy ha tenido la oportunidad de venir con su esposa a recordar viejos tiempos. ¿Qué le recuerda Mesa Grande? En primer lugar, muy buenas tardes, muy buenos días. Sí, buenas tardes. Sí, claro, pues el llegar a este lugar, pues nos trae grandes recuerdos, pues porque nos acordamos de este sector, aquí donde yo estoy. Yo recuerdo que aquí era una bodega, teníamos una bodega donde yo coordinaba esta bodega y guardábamos cuestiones sanitarias. Aquí las guardábamos y aquí dormía yo también. Entonces, y por ahí estaban unos lavaderos, por a mis espaldas un lactario donde venían los niños y había unas mujeres que preparaban unos alimentos y les daban ahí pues sus alimentos a los niños y a los ancianos de tercera edad. Entonces, y así muchas cosas más, este era el campamento uno, aquí en este campamento uno es el que yo pues viví más que todo. Y yo bien recuerdo pues los barracones que aquí habían que eran de 10 cuartos por lado, donde era bastante tremendo porque, bueno, vivíamos bastante apuñados, voy a decir la palabra. Y lo más tremendo era que cocinábamos con leña de ocote, ¿verdad? Aquí nos venían los camiones con los grandes trozos, nosotros las rajábamos y ahí pues este, cuando se estaba haciendo el fuego en las, en los barracones, cada quien en sus cuartos. El problema era el gran humazón que nos llegaba, pues era bien terrible, ¿verdad? Vivir allí en la noche pues a veces acostado y otras personas haciendo fuego y nos llegaba el gran humazón, ¿verdad? Entonces, por eso hubimos algunos que tomamos la iniciativa de decirle a la gente, mire, hasta las 8 de la noche tiene permiso de hacer fuego para cocinar sus alimentos y de ahí para allá apague su fuego porque todos vamos a dormir y estar durmiendo con ese humazón. Pero que era bien terrible pues, yo quiero contarles que en alguna ocasión estaba durmiendo pues y yo encima de mi cama había puesto un nailo para que no me cayera mucho hollín y resulta que andaban unos gatos por allí y el gato se tira por encima del nailo y me cae a mí encima con todo el hollín. Ya me imagino, se pueden imaginar cómo quedé yo lleno de tiles aquí en la cara de mi cobija y hasta un gran grito pegué porque estaba dormido y me asusté tanto pues al sentir el porrazo en mi estómago que yo pensé saber qué pasaba, ¿verdad? Y me voy dando cuenta que era un gato que se había caído y me cayó encima. Entonces me acuerdo de todas esas cosas pues que vivimos aquí. Pues decirles que fue una gran experiencia el haber estado en los campamentos porque, bueno, aquí yo aprendí a costurar, aprendí a hacer pantalones, camisas, cachuchas, mochilas, de todo. Aprendí a hacer muchas cosas de esas y también trabajé haciendo redes, cebaderas, bueno, les dicen chulas y varias cosas pues que para mí el campamento de mesas grandes fue una escuela porque yo aprendí de mucho. Y también trabajé pues en la bodega de reparto de alimentos y contarles que también fui educador de adultos. Trabajé, mi profesor era español y recuerdo el nombre de él también, Enrique Iglesia, un buen maestro que nos daba la clase por la mañana, nosotros la impartíamos en la tarde a los adultos que nos llegaban. Así es de que tantas cosas pues que aquí pasaron y para mí esto es inolvidable, pues jamás durante tenga existencia voy a olvidarlo porque parte de mi historia, pues verdad. Así es de que una historia muy bonita. Y algo, fíjese hermanos, que nos miran en cualquier país y sobre todo en El Salvador, hay una historia diferente, especialmente los que vivíamos fuera del campamento y la gente que vivía dentro del campamento. Porque aquí en esa época era, imagínense, gran cantidad de personas, aquí habían tristezas, habían alegrías, tantas cosas, inclusive me dice alguien del batallón Pacho que se encargaba de cuidar todas las personas. Tantas cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eso del batallón Pacho pues nos causó bastante, bueno, en algunos momentos yo me sentí como enojado porque como mi esposa pues era una de las que dirigían a este mentado batallón Pacho junto con otras personas, otras mujeres que eran pedazos de ese comité, ¿verdad? Entonces ellas lo que hacían era cuidar el campamento de que, bueno, no anduvieran ladrones y de que no se anduviera quemando la pata, como decimos, ¿verdad? Poniéndole los cuernos, poniéndole los cuernos a alguien, ¿verdad? Entonces ellas se organizaron y entonces rápido los bandidos siempre están en la jugada y ellos le pusieron el batallón Pacho, ¿verdad? Así es de que porque era el batallón que andaba todas las noches cuidando hasta cierta hora para que no se dieran anomalías en los campamentos. Pero sin embargo siempre se daban porque no era fácil controlar las cosas que aquí pasaban, ¿verdad? Pero bueno, yo digo todos los recuerdos y tantas cosas que aquí vivimos, pues como vuelvo a repetirlo, no los vamos a olvidar. Y cuando venimos a este lugar, pues nos sentimos muy contentos porque estamos recordando ese terreno. Por ahí andaba yo y vi el límite de un cerco de piedras que había porque yo vivía cerca de ese cerco de piedras. Y ahí a la par estaba el batallón donde yo vivía. De ahí me quedaba cerquita la cancha para ir a jugar fútbol. El fútbol yo lo jugué todos los días. Pero para decirles que solo golpeado las chimpinillas, decimos de la parte de la rodilla para abajo, que pues tantas patadas que aguantábamos, ¿verdad? Y quizás pegábamos también, ¿verdad? Pero que todo eso vivimos aquí, pues con el fútbol, mucho fútbol aquí en los campamentos, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que se dieron aquí. Y fíjense, amigos, que conocen a don Fidel, pues él es uno de los músicos que estuvo integrando un grupo musical aquí, porque había varios grupos musicales. Y tantas cosas bonitas que en aquellos años vivieron aquí nuestros hermanos, pero también tristezas. Y una de las cosas es que ellos no tenían libertad. Porque si ellos pasaban de lo que es en la parte de abajo, pues se recuerda que el ejército de Honduras, pues lo reprimía. Pero hoy han pasado tantos años, nuestros amigos vienen a recordar aquí. Y estos terrenos son parte de lo que dice ahí, el patrimonio cultural de la hermendad de dos países. Así es. Sí, recuerdo con la inseguridad que vivíamos, porque sí, era tremendo también, porque siempre teníamos que cuidar los del ejército hondureño, pues que andaba acechándolos alrededor de los linderos, ¿verdad? Y contarles que una vez yo estaba por la cancha de fútbol de aquí, de los campamentos arriba, entonces, y andaba buscando leña. No teníamos en ese momento, el camión no nos había traído. Y yo me había pasado el cerco, es decir, el límite. Cuando yo vi una patrulla de soldados que venía por el lado de donde estaba el cementerio, que se había preparado para enterrar nuestros fallecidos aquí en el campamento, y cuando acordé, a mí me llegaron pues allí detrásito, y no me quedó más remedio que levantarme y buscar el cerco para pasarme del otro lado. Y recuerdo que un soldado, que seguramente era el jefe, me llamó la atención y me dijo que fuera donde él. Entonces le dije yo que si qué quería. Entonces yo no le hice caso, lo que hice fue rápido pasarme el límite, pues el alambrado. Y entonces él mandó a dos soldados para que me fueran a agarrar, y no sé qué más me iban a hacer. Pero cuentan unas mujeres que estaban por ahí, que me dijeron, mira, no les tires porque ahí están esas mujeres y van a ver que nosotros les estamos disparando. Entonces entiendo que esas mujeres me salvaron, porque ellos estaban poniéndose bastante agresivos con nosotros los refugiados. Y pues pasó esa escena conmigo, pero logré pasarme del otro lado y ellos se quedaron ahí, verdad, y se fueron ya más tarde. Entonces cosas así son las que pasamos, como otras cosas que se dieron en los campamentos de abajo, verdad, algunos compañeros que también fueron asesinados por el ejército hondureño. Porque el ejército hondureño en ese tiempo andaba, voy a decir así, sudando calentura ajena, verdad. Solo porque sabían que nosotros éramos refugiados y que veníamos de las zonas conflictivas, pensaban que nosotros ya éramos guerrilleros y todo. Y aquí andaba gente, pues gente de masa, gente que buscó el refugio para librar su vida. Y eso es lo que pasó. Pero ellos pensaban que nosotros estábamos haciendo algo que no era lícito para el país de Honduras, verdad. Entonces cosas así, verdad, son las que nos sucedieron aquí en los campamentos. Como decimos, alegrías y muchos recuerdos bonitos. Pero también sí hubieron otros recuerdos que ya un poco mal, pues porque al final pues ya sentíamos miedo. Y lo que pensamos mejor, buscar la forma de cómo repatriarnos a nuestro país. Y fíjese lo que Don Fidel nos comenta. Es lo que hablaban algunos amigos sobre algunas cosas que se vivieron aquí ocultas en Mesa Grande. Pero la verdad es que no es para empezar a abrir lo que se llama sentimientos, sino que más que todo es una historia. ¿Qué le ha parecido la visita especialmente de San Marcos? Porque sé que en aquellos años solo miraban las luces, pero no tenía libertad. ¿Qué tal le pareció a San Marcos? Claro. Sí, la verdad es que como en ese tiempo no podíamos conocer a San Marcos, nosotros solo de pasada, que a los cinco años de que yo estuve aquí en el refugio, para los cinco años que pasé de regreso. Pero era un pueblecito un poco simple, ¿verdad? No tenía desarrollo. Y ahora, ah, estoy admirado en ver a San Marcos, cómo se ve con grandes construcciones, grandes ferreterías y cosas, hospital. Pues no, para mí me he sentido contento, alegre con esta visita que yo ando haciendo a San Marcos y aquí a los campamentos, de ver al pueblo, pues, de que está muy bonito, se ve muy desarrollado. Y me imagino que dentro de poco tiempo va a ser más desarrollado San Marcos todavía. Para concluir, don Fidel, pues, él ha decidido venir con su esposa, también Oscarito, porque la verdad es que se convive más, porque ya en los eventos que coordinan, ¿verdad? Pues, a veces no hay un convivio, así como lo hemos hecho hoy. Y verdaderamente, voy a repetir, este lugar es memórico. Hay que respetarlo, de veras. No tomemos como un comercio, sino que la verdad es que aquí hubieron tristezas, hubieron alegrías. Y yo desearía que aquí hubiera un parque memorial y que vindiéramos a rendir tributos, tanto hondureños como salvadoreños. Claro que sí. No, sería muy bonito. Eso, pues, lo comentamos con algunos compañeros de los que estuvimos aquí, que fuera bonito, pues, que hubiera algo donde nosotros viniéramos a... Que no estuviéramos a campo abierto, ¿verdad? Que hubieran servicios sanitarios, una galera grande, otras cosas así para venir, pues, porque vale la pena, ¿verdad? Siempre seguir llevando adelante la historia, ¿verdad? Porque esto del refugio no es cualquier cosa, son por los problemas que se dan internos en los países, pues. Y nosotros tuvimos que huir del Salvador porque, pues, si la situación ya no nos garantizaba, ¿verdad? Nuestras vidas corrían peligro. Por eso decidimos venirlo, porque allá estaba muy terrible la guerra, pues. Y, bueno, al final decimos que es una guerra que, bueno, unos dicen que no sirvió para nada, pero sí, otros dicen que sí, en algo sirvió, pues, porque hay ciertos cambios que nos han favorecido, aunque en el momento no estemos muy favorables a la situación, ¿verdad? Pero aquí vamos, aquí nosotros como pueblo, ¿verdad? Como siempre seguimos luchando, pues, porque nuestros derechos siempre hay que defenderlos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros ahorita, pues, nos tenemos ahí en cuenta de que hay que defender nuestros derechos. Bueno, muchísimas gracias, don Fidel, que la disfrute, que recuerde viejos momentos que estuvieron acá. Imagínense, en aquellos años, pues, no tenían todas las comunidades, vivían en situaciones de extrema pobreza. Imagínense, refugiados en un país diferente, sin libertad, y que hoy, gracias a Dios, pues, ya ha cambiado todo esto y vivimos en libertad. Así que, como dice nuestro amigo Fidel, sigamos el mochilero 1413. Ok, ahí vamos con el mochilero 1413.